NIEVE, 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 BIEN, HAY NIEVE, YUJU, NIEVE, NIEVE Muy buenas, ¿cómo estáis? Soy JuegoF86 y hoy estamos en DayZ, el nuevo mapa que se llama Namalsk Y nada, aquí estamos probando el nuevo mapa, con nieve, NIEVE, YUJU, como mola la nieve La nieve que sangra, nieve que sangra, como mola Y acabo de, no llevo mucho jugando, he reaparecido hace, uy perdón, hace poquito Y nada, aquí voy por el bosque este, a ver, un momento Borrar esto, a ver Y estoy perdido, no tengo ni idea de por donde voy Estoy en un servidor europeo, creo que era Oh, oh, mal momento, que ahí vienen zombies Joder, vamos a ver si los sorteamos en plan guay Y si no, habrá que salir por patas Uy, uy, uy De donde saldrán tantos zombies En fin, 6 zombies Hay algo Y esos son pilotos Lo mismo hay Un Nelly Crash por ahí O, bueno, no sé Voy a buscar cobertura en los árboles esos Y ahora los intento esquivar Estos son Ahí está Ahí está Lelly Crash Bueno, me estoy quietecito Pasaré por medio sin que me ven Estoy quieto, estoy quieto No me ve, no me ve No me ve, no me ve ese Aquel tampoco Mierda, no te gires, cabrón Y me vio Va a correr Cago en Cago en Aquí, creo Creo Bien, aquí me puedo meter Así que ahora El que venga por aquí Me lo cargo A hachazo Ay, ay Por aquí yo no, creo Está muerto Está muerto Sí Y a ver Qué tenemos por aquí Pues nada Que me sirva Nada Que me sirva ¿Esto qué es? Medical supplies Pero Pero ¿Qué he cogido? Ahí vamos a ver Equipo Ah, pues he cogido EpiPain Morfina Bueno Por si acaso Comando de Ahí Comando de Painkillers A ver Tengo dos Vendas Vendas Sí Vamos a coger cuatro Por lo menos Ahí está Cuatro vendas Painkillers Apenas los uso EpiPain Ya está Ahí Dale Uy Bueno Pues Vamos a ver No corras Despacito A dar una vuelta Por aquí Por alrededor Y nada Continuamos Voy a intentar Esquivarlos Por aquí Y quiero ir Allí Hasta donde Está Aquella Alta chimenea A ver No hay por ahí No hay Z Vamos a hacer La croquetilla 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 Ups El símbolo De la temperatura Está parpadeando Y no tengo Ningún Hitpack Así que Me voy a levantar Y voy a correr A correr Correr Hasta el bosque Buscar cobertura Y a subir Hasta allí Arriba A ver Si encuentro Algo Que merezca La pena Vamos a Pasar por aquí Abajo A ver Que hay Por aquí A ver No hay Moritos En la costa Así que Vamos Para arriba Para donde Para donde Ahí tenemos Alambre de espino Que no me interesa Para nada Aquí Que tengo Una latita De Coca-Cola Y nada más Muévete un poco Más rápido Hombre Hoy un cuchillo De caza Y cargador Que nada No me hace falta Esto es un Motor de helicóptero Un engine Un rotor Un rotor Engine A ver Como es Main rotor Assemble Y donde están Los zombies Va a entrar Corriendo 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 ¿Esto qué es? No Uy Oigo moscas Uy Oigo moscas Oigo moscas Oigo moscas Un arma Uy Me parece que voy a coger esto A ver Equipo Tira Tira para el cinturón Tira para el cinturón Bueno Voy a ver Primero lo que hay Por ahí Equipo Al cinturón Cargador de G17 G17 Y G17 G17 Y G17 Y G17 Y G17 Cargamos A ver Que tenemos por aquí Carga Una granada Y una de humo A ver Equipo Un cargador de G17 G17 Que me viene bien Esta es una escopeta O no sé qué Oyyy El hitpack Lo necesito Pero ya Dejo esto Cojo esto Lo uso Eh ya me he puesto el hitpack Porque sigue parpadeando Bueno no sé Esto no me sirve Voy a tomarme un painkiller De estos Voy a coger el otro Aquí hay cargador MR T5 SM Calibre Lo mismo Se puede Este Transformar A ver Espérate Close G No No puedo Entonces Solta Y voy a coger El Acá Tomar Acá Alguien ha disparado Comunicación directa Por si hay que hablar Necesito un cargador Necesito un cargador Voy a ver aquí cargadores Equipo Equipo No puedo No puedo No puedo No puedo A ver aquí cargador voy a pasar cosas a la mochila estoy haciendo yo creo que sí estoy joder y 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